muy buenas chicos y chicas que tal estáis estamos aquí de nuevo dos cojones con los nombres raros de los tíos que nunca me jalen bueno aquí estamos con mi achachetada como dice desear aquí y creo que estábamos aquí bueno aquí al menos apareció ahora ahora voy a conectarlo más o menos ya creo que si de momento está grabando la cam porque lo que ha hecho eso tuve un problema con la cam que es lo siguiente yo lo grababa con el programa que me traía la cam y grababa bien pero una vez que me metí en el juego dejaba de grabar entonces yo me creía que estaba grabando todo el rato y yo miraba la cam y todo ¿sabes? y digo ostres está el piloto verde azul encendido ostres me estás hablando de ti? joder yo aquí hablando yo y no me entiendo de nada lo que me ha dicho bueno da igual y mirando y como un tonto y al final pues nada por donde coño tienen hoy por esta puerta y ahora por donde por donde voy por donde voy por donde voy la llave alguna quita el medio quita el medio una lavadora tu no tienes nada ¿no? ni te lo antes esta puerta se va a abrir otra vez ay señor no se que hacer 1.360 joder y si intento romper un tubo de eso no si es que estamos en la misma ninguna tubería ni nada por el estilo joder yo que se lo mejor a ver que agachar como se agachaba uno por aquí para allá no espérate a ver oh anda huevos no 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 perrito malo me ha quemado y todo no soy capaz perrito malo si miro por el lado es que esta el por ahí grabando y asi tambien se el tiempo que llevo de grabación ¿estas todavía vivo? me pensé que te estiabas o algo me he perdido de ti por como 30 minutos no tengo idea de que suceda pero estoy feliz de que estés mira, sé que puedes verla ella quiere algo de mi mira que esta aquí creo que estaba por escombros déjame pensar detrás de la lavadora Sabía Que en la salvadora había algo Eh, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? Sí, claro Venga, hombre Te quedas ahí con el perrito ese Venga, hombre A tomar por culo ya Ah, mira No, vamos a ver Un dato de ventilación, no Joder Un dato de ventilación, no 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 Que no estoy No piques, que no estoy Corre más Corre más Corre más Corre más Corre más Ya pasó, ya pasó Me estoy mirando, me estoy mirando Me estoy mirando Oh, sí No aguantaba más Oh Un puto váter En serio Un puto váter Munición, munición Munición, munición No, no, no No te rías, tío No te rías No te rías Ojo Ah, ah ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No Está caída la cartera Se tagué la cartera No No más Lo que decía Que en el portátil Tengo que grabar la cámara En el portátil Eh, eh, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? What? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Mira la puta Pipa La pipa Da igual ya ¿Ves? 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 ¡Ah! ¡Ah! Venga, que se supone que Tengo que ir metiéndolos Aquí Pero que hay un pavo que me está pegando Unas toñones Del copón No, 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 no Vale Coño, que susto, tío Solo que me he chocado Coño, que pesa, que pesa, que pesa Oh, yeah Ay Uy, que susto me ha dado, tío ¿Qué es lo que me estaba pegando antes, tío? Supuestamente No hay nada por aquí, ¿no? Ni medición, ni comida, ni bebida, ni nada Vale, de puta madre Va a salir de aquí, me pegarán un susto que te cagas Ay, ay Espada cheta Espada cheta Espada cheta Es el ataque de la hacha loca Yo Yo Bueno, esto que es un Juggernau Toma, chazo en la cabeza Toma, por culo, hijo de puta Y bueno, una porra Me creí de un dedo que estaba así Digo, mira a Betel Mira a Betel dedito por el culo Una puerta abierta Vamos a abrirla más ¿Por aquí no se puede ir? No ¡Epa! ¡Eh, eh! ¿Qué dices? Yo por si las moscas El ataque de la hacha loca Toma, toma, toma El ataque de la hacha loca El ataque de la hacha loca ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, men? No me rayes, tío No me rayes O sea, en serio No me rayes ¡Yumani! ¡Qué gran película, tío! A mí me gusta mucho Yo te lo vi el otro día Bueno, ¿y ahora qué? Me tiraba aquí a lo salvaje Pero, ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Chato? ¿Ahora qué? No me jodas Me tengo que ir subiendo por aquí Si ya está gastada No ¡Uh! 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 ¡Cojones, tío! Pero... ¡Sube! ¡Coño! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! Esto es como el Minecraft, ¿no? Que si caes al agua De igual altura que caigas Mmm... No te lo haces daño Bachi No, no rebufes como un búfalo aquí, ¿eh? En celo Joder, macho ¡Súbase, súbase! Leche Es que no, muchas veces le doy clic al saltar y no se salta, tío Pero si por aquí, ¿por dónde he venido? La mierda, la moto Vamos, que estamos en un lugar seguro Estamos 15 minutos, casi ¿No es lo mismo? En las duchas, no En la pastilla de jabón En el suelo ¿Qué the fuck? Como una bendita No, no hay nadie No me lo he hecho por la pastilla de jabón ¡Sí, hombre! No, que estos se quedan bugueados, tío ¡Hala! Voy a levantarte, gracia Esto es la muerte ya Porque si es el camino, túnel de la luz ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! El túnel de la muerte La máquina la conozco yo Aquí veo algo Pero no me interesa ir A ver, 15 minutos Lo vamos a dejar ya No quiero que sea muy largo Porque tampoco creo que sea muy largo el juego Ya vamos por el episodio 3 Ya hay 9, creo ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, qué dices? No se enciende la linterna, ¿eh? ¿Por qué carajo no se enciende la linterna? Que alguien me responda No, ni puedo pegar Oye, ¿qué ha pasado, tío? Se ha quedado como pillado Bueno, lo voy a dejar aquí Voy a guardarlo Y a reiniciar el juego A ver qué pasa Así que... Nada, chicos y chicas Espero que os guste el episodio de hoy Aquí en la oscuridad sin poder hacer nada No sé qué ha pasado A ver Me he quedado pillado Porque se me ha venido a matar Así que lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Con este galeto ¡Hasta luego!